Pues bueno, de esta manera fue como quedaron nuestras camagüas al estilo de rancho Mira que chulada Miren La gente que sabe que son estas camagüas Tal vez si me van a criticar porque yo no las he hecho Nada más se me antojaron y les hice para ver como me quedaron, verdad? Pero la gente que sabe, yo vi que mi abuelita cuando las hacía todo el tiempo No le quedaron de una forma así redonda Pero como la masa es muy suave, pues es difícil hacerla redonda Y si uno no la ha hecho así seguido, pues peor yo no la había hecho hasta ahorita Pero me gustó todo lo que quedaron, miren Y esa es la alternativa para cuando no hay hojas de plátano Esas planchas que compre, que vienen siendo como teplón Están buenas Buenísimas No se pega No se pega No se pega Ahora viene el momento más chacaloso A disfrutarla Mira mi amor, nomás está pendiente aquí con el cabecito Un cabecito Vamos a ver que tal No hay duda de que quedaron al 100 Ay, joder, le meto toda la venta Miren, porque estamos resumiendo Miren, no les da el olor Miren, no les da el olor Miren, no les da el olor Wow, ricas Bueno, pues Bueno, si está un poco difícil No les voy a mentir Porque si no están acostumbrados a hacerla, pues está trabajo Pero cuando las hagan Las van a disfrutar, porque esto es muy poco por acá Se acostumbran mucho a este corn break que venden en los restaurantes Pero ese le echan queso, le echan de todo Si está bueno, pero está mejor así, natural Un poquito de mantequilla Salita, para crecer los puntitos de sal Y ahí está Y a darle Nos vemos No se olviden de darle sus Like si les gustan las Camaguas